¿Ao tu cumplir? ¿Apá, Leroy? No hay yang jaira, que hay que ser yang jaira Feliz Navidad, prospera en la felicidad Feliz Navidad Ay, no hay tu anongahira, ay, no hay tu anongahira, amit baguama Feliz Navidad, adiós nada, amit baguama ¿Ao tu anongahira? ¿Ao tu anongahira? Feliz Navidad, adiós nada, amit baguama Feliz Navidad, profesor DI Charly Afro Feliz Navidad, adiós nada, amit baguama Del wat a luchIndraagon y de Charly Afro, suave la chö Tabii Eléjci refreng Danza вторo interesa Eléjci清楚 de Estudio Eléjci beloved Feliz Navidad, adiós nada, amit baguama ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!